Amy Roloff se ha casado hace unos días, donde vimos varias imágenes, imágenes tomadas por los miembros de la familia, y otras que se filtraron de la boda, pero no todo fue tan lindo mientras la boda se llevaba a cabo, sin duda, este fue uno de los mejores días en la vida de Amy, y digo uno, ya que el nacimiento de sus hijos, es otro de los días más felices de Amy, pero podríamos decir que este es uno de los días más recientes, como mencionaba durante la celebración de la boda, los fans también cuestionaban varias cosas, aparte de felicitarla, los fans mencionan, el por qué no se cambia de apellido, si ella ya se casó con Chris, por lo tanto ya no es Roloff, también los fans mencionan el por qué no invitó a Matt, Asimismo, lo que más le criticaron a Amy, es el haberse casado en la granja de su ex marido, al parecer, a varios fans, el haberse casado, y el que más mencionara, que fue un honor para el que se casaran en su granja, no les gustó, y hubieran preferido que fueran otro lado, También mencionaron que la pareja de Amy y Chris, no durará mucho, ya que siguen mencionando que Chris no la ama, y que no está igual de enamorado que Amy, que solo quería obtener muchos beneficios de ella, Los fans comentaron esto, mientras se llevaba a cabo la boda, no todas fueron palabras bonitas para Amy, mas sin embargo la mayoría de los comentarios fue en felicitación hacia Amy, y hacia la pareja, deseándoles mucho tiempo juntos, como vemos las opiniones estaban divididas, sobre la boda de Amy, la cual causó mucho interés de los fans, que sin duda, ya esperan poder verla en la serie, Eso si, una imagen que les gustó a muchos, y ahí obtuvo muchos buenos comentarios, fue ver a Amy y Chris bailando con Jackson, y con Ember, esta imagen gustó mucho a los fans, de la serie, ¿Cuál es tu opinión sobre la boda? Ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana, De notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando, Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste, No olvides suscribirte, y activar la campana de notificaciones, sacamos, de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye Chau, 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 chau Gracias por ver el video